¿Qué tal? Saludo con mucho gusto a todas las personas que nos acompañan en esta nueva emisión. Estamos presentándole de nueva cuenta una entrevista con Martín Ansaldúa, él es director del grupo Río San Juan. Le agradecemos a todas las personas que nos van a acompañar a lo largo de esta plática. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación. Estamos a la orden. Excelente. Mi nombre es Beatriz Flores y esperamos que esta plática que vamos a tener sea del agrado de todas las personas. Y bueno, pues Martín Ansaldúa, director del grupo Río San Juan. Usted ha sido clave para la llegada de nuevas inversiones a la región de Reynosa y el Valle de Río Grande. Tiene usted una larga trayectoria entre lo que se encuentra y se puede mencionar que es consejero y tiene además participación en organismos y corporaciones en Misión y Macalén, así como con autoridades aduanales de diversos y por supuesto también aquí en México con la Agencia Nacional de Aduanas de México, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, además, bueno, en relación con gobernadores, secretarios de estados y representantes de las cámaras alta y baja del país, una extensa trayectoria, aún que a ver bastante amplio como parte de su trayectoria. Platíquenos sobre esto, por favor. Bueno, pues el trabajo de desarrollar áreas inmobiliarias en esta zona, pues me ha dado la oportunidad de conocer diversas autoridades y empresarios que están involucrados en este tipo de situaciones, ¿no? Pues a lo largo de ya 25 años de estar aquí con el grupo trabajando, me ha tocado trabajar y entender diversas ideologías de tanto autoridades como de gente de la iniciativa privada, que nos ha ayudado a llevar a cabo, pues ahora sí que la promoción de nuestra región, del norte de Tamaulipas y el sur del Valle de Texas. Claro, esto ha provocado que tenga un mayor desarrollo, ¿no? ¿Cómo ha sido este proceso? Bueno, pues ha sido largo y tedioso, pero bueno, pues todo proyecto que vale la pena, pues se lleva su tiempo y cuesta bastante. Aquí se trata de perseverar y estar día a día buscando las mejores oportunidades y tratar de facilitar las cosas para quien tenga esa intención de venir a instalarse a esta región, pues encuentre la mejor manera, la manera más óptima para sus proyectos, ¿no? Sí, es un trabajo de día a día, de mucha relación pública y de mucho estar esperando que las cosas se den, ¿no? Grupo Río San Juan es una de las empresas inmobiliarias más reconocidas de la región fronteriza. Háblenos un poquito sobre esto. Bueno, Grupo Río San Juan, una empresa fundada por don Ramiro Garza Cantú, que desde finales de los cincuentas, por allá de mil novecientos cincuenta y ocho, empezó a hacer su labor de desarrollo inmobiliario aquí en la zona, cuna de su familia, ¿verdad? Y pues él muy enfocado en darle siempre una mejor calidad de vida a los reinocenses. Él se propuso ir haciendo una reserva territorial bastante importante, misma que ha ido desarrollando desde aquel entonces, en fraccionamientos habitacionales e industriales y sus áreas comerciales, para darle servicio a la mayoría de la población. ¿Cuánto tiempo tiene usted de formar parte de este grupo inmobiliario y cómo ha sido su experiencia? Bueno, pues mi experiencia ha sido buenísima porque es una empresa muy, muy bien planeada y bien planteada. Yo estoy aquí en Reynosa desde mil novecientos noventa y ocho, ya veinticinco años, casi veintiséis, pero empecé a trabajar con don Ramiro hace treinta años en la Ciudad de México. Y de allá me mandaron para acá, soy tan provinciano que no aguante mucho en la Ciudad de México y por eso me vine para acá. Y Reynosa pues la quiero tanto porque pues de aquí es toda mi familia, ¿no? Entonces estoy en casa. Y me imagino que le ha agarrado bastante cariño, ¿no? Porque del noventa y ocho a la fecha, Reynosa ha crecido mucho, ha tenido una gran evolución, entonces usted ha sido testigo y además ha contribuido con esto, ¿no es así? De cierta manera hemos estado participando en el crecimiento de la ciudad, aportando ciertas ideas, cierta experiencia, pero vaya, este es un trabajo de muchísima gente, de equipos muy grandes de trabajo, de muchos empresarios que le siguen apostando a la zona y del apoyo de autoridades también. Perfecto, hablando precisamente de la zona, ¿cuáles son las ventajas competitivas que ofrece para que se dé el desarrollo? Bueno, pues una de las principales es la calidad en la mano de obra. La comunidad de Reynosa cuenta con una muy buena calificación con respecto a sus capacidades de trabajo. Por otro lado, lo que nos distingue alrededor de todas las regiones que se dedican a este tipo de desarrollo, es que llevamos una hermandad muy importante con el estado de Texas. Ok. Y esa unidad que tenemos con nuestros vecinos, pues nos han dado la oportunidad de vivir en un, no en un país, sino en medio de dos países. En una zona privilegiada, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Totalmente, totalmente. La frontera es una zona, como bien dice usted, privilegiada. Precisamente porque aquí se conjugan muchas ideologías, muchas culturas, y es ahora sí que el recipiente donde podemos ir haciendo un montón de recetas que nos pueden traer muchos beneficios. Pero vaya, la dinámica comercial que existe entre el Valle de Texas y y Reynosa, no lo encuentra en ninguna otra parte. Claro. ¿Existen algunas estrategias permanentes para sacarle provecho a todo esto que ya se menciona? ¿Y cuáles son? Bueno, estamos trabajando precisamente en hacer una marca de la región. Bien. Estamos nombrando Río Plex, hay varios empresarios involucrados en este proyecto, y la idea es precisamente hacer un, una marca que nos distinga. Muchas veces, cuando andamos promocionando fuera de, de, del país, nuestra región, no nos ubican, o sea, hablamos del norte de, 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 de México, y, y todos ubican Monterrey, por ejemplo. Ok. Hablamos del sur de Texas y todos se van de San Antonio hacia arriba, ¿no? Entonces, estamos ahorita trabajando en crear esa marca que le dé, ahora sí que, una identidad, ¿verdad? Una identidad a la región, y que donde quiera que estemos, hablemos de, de Río Plex, y ubique. Ubique. Todo el Valle de Texas y, y la ciudad de Reynosa. Independientemente de todo esto que mencionamos, el apoyo en conjunto entre sector público y privado, imagino que es fundamental para poder tener el logro de objetivos. Es, es fundamental y es la única manera de hacer las cosas. Bien. Si no juntamos esos dos esfuerzos, no, no, no vamos a llegar a, a ninguna parte. Y aquí se está dando. Ok. Aquí lo, eh, logramos tener esa, esa coincidencia entre, entre ambos y nos va a llevar a, a muy buenos proyectos en el mediano y largo plazo. ¿Ha sido difícil lograr esta, esta sinergia? Totalmente, totalmente, porque vivimos en un área que día a día tiene mucho que hacer, y muchas veces dejamos por un lado esa labor de trabajar juntos, de trabajar en equipo, ¿no? Ahorita es donde estamos, eh, trabajando. ¿Cuál es su perspectiva del desarrollo económico de Reynosa y la región? Bueno, pues, eh, sigue siendo el área industrial. Las maquiladoras tienen mucho que ver en el desarrollo económico de la región. El área petrolera también, eh, somos un, un área, pues, tiene mucho, mucho gas en el subsuelo. El petróleo y gas, hay que, eh, traer también la generación de energía, energía eléctrica para el, para todos los proyectos que se quieran montar aquí. Si hay generación de energía, hay suficiente, eh, en, en la región, hay que trabajar en la infraestructura para bajar esa, esa energía. Hay que trabajar en energías limpias, como la energía solar, la energía eólica, que ya tiene presencia aquí en la región desde hace varios años, que se ha frenado un poco por ciertas, eh, situaciones ahí burocráticas, pero creo que en el corto plazo van, van a ir cambiando esas situaciones y, y se va a aperturar nuevamente el mercado para, para estas empresas. Perfecto. Bueno, estamos aquí con Martín Anzaldúa, él es director del grupo Río San Juan. ¿Qué pudiera decirle usted a todos los inversionistas para que consideren esta zona que ya hablamos, es una zona estratégica, una zona privilegiada, para que vengan a invertir? Pues lo primero que haría sería invitarlos a venir. No es lo mismo ver en una pantalla o leer en un periódico lo que pudiéramos nosotros mandar desde aquí a venir y en vivo darse cuenta de todas las bondades que tiene la región. Entonces, mi invitación a que vengan y vivan lo que aquí vivimos en la frontera, para que realmente tengan una idea bien clara del por qué es una buena idea estar aquí. Y ahora un mensaje a todas las personas que están viendo esta entrevista, a todo el público que nos sigue a través de nuestra página web www.horacero.com.mx y a través de nuestras redes sociales. Vivan la frontera, vivan la región, háganse de ella, cuídenla, cuiden nuestras ciudades, mantengan orden en las cosas, porque cuando llegamos a un lugar ordenado nos dan ganas de quedarnos ahí. Yo creo que es bien importante que le pongamos atención a esos pequeños detalles y eso nos va a cambiar mucho la vida. Perfecto. Bueno, le agradecemos el que haya estado aquí con nosotros, que nos haya dado unos minutos de su tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación. Y de esta manera nos despedimos. Mi nombre es Beatriz Flores. Que tenga un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!